Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación Con esta melodía que se va directo al corazón Bailando cantarás bimbo, bimbo, sus aires tan románticos Dejándote llevar por el bain-bain del ritmo mágico Verás que fácil es bailar bimbo Siguiendo su compás tú llegarás así a sentir, a bailar, a vivir A gozar el bimbo Bailando cantarás bimbo, bimbo, sus aires tan románticos Siguiendo su compás tú llegarás así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar El bimbo Estilo 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 Exmeño Bojaqueño Para bailar Salud Dime que te tomas Mario Villanueva Bailando cantarás bimbo, 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 sus aires tan románticos Siguiendo su compás Siguiendo su compás tú llegarás así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar El bimbo Bailando cantarás bimbo, 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 bimbo Bailando cantarás bimbo Bailando cantarás bimbo, 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 bimbo Gracias.